En la oscuridad En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego eres rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez En la oscuridad Sudando sobre sábanas revueltas Tu boca que me sabe es como a menta Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego es de morirse poco a poco Sintiendo corazón a corazón Ay amor, sigue así Es tu voz de trueno En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego eres rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez En la oscuridad Sudando sobre sábanas revueltas Tu boca que me sabe es como a menta Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego es de morirse poco a poco Sintiendo corazón a corazón Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz Y no me importa nada tenerte de una vez Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel B Chong con rabia, marcándome la piel Gracias por ver el video.